¡Aplausos! 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 Y con tiempo, tanto uso y pienso, puede que dos sin ratones para comprenderlo. Oye, duro, esconder un cuerpo, no tener un nombre ni el más mínimo derecho. Y si caro, la paz ahora, y si a lo laima sabreza y si caer, laima sabreza y si a lo ¡Arriba! ¡Arriba, papá! Dígame, serélo, no tener un miedo, no tener un sentido ni el poder sin miedo. Dígame, serélo, no tener un miedo, sélo, en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!